...personas que le causen daño, personas que le hagan brujería, que le hagan hechicería, que le hagan maldad. Yo a usted le digo porque su negocio no triunfa, porque es que su negocio no progresa, porque el de su vecino va para arriba y el suyo va para abajo, no para que usted reúne a su vecino, sino para que usted directamente sea también una persona próspera. No envidie lo de los demás, hay personas que envidian lo de los demás y no es bueno. Bueno, primero que todo porque los mandamientos dicen no deseará lo prójimo, es lo que nosotros tenemos. En cierta ocasión había un señor que tenía un carro deportivo y alguien lo envidió, eso sucedió en Bogotá en un barrio que se llama Venecia, estaba yo en mi oficina y me dijo un paciente, hermano Sebastián, mire que yo tengo envidia de una persona que tiene un carro y qué envidia que me da, pero es envidia de la buena supuestamente, yo no conozco envidia ni, la envidia es envidia y es mala, no envidia de la buena, la envidia es envidia. Y me dijo qué envidia de este hombre que tiene ese carro, es un carro deportivo rojo, le oprimió un montón, se baja la carpa, le dije, Dios nos ha dado a nosotros lo nuestro, como a él le ha dado lo de él. Ese hombre al segundo día por la noche se había embriagado, el dueño del carro se había embriagado y se vino a escaleras abajo y se desnucó. Si usted envidia, ese carro tiene que envidiar toda la vida de él, también morirá de lo mismo. Hermanos, nadie tiene poco, nadie tiene mucho, todo el mundo tiene lo que se le dio, todo el mundo tiene lo que fue escogido para ellos mismos recibir y es lo justo. Dios no es un Dios malo, Dios no es un Dios perverso, Dios no es un Dios de malos juicios, Dios es creador de lo bueno y Dios es creador de lo malo. Dios creó al hombre para que disfrutara, pero también creó al fastidiador para que moleste. Dice el libro del Pentateuco, que son los cinco primeros libros de la Biblia, donde habla de la vida de Moisés, que el mismo Dios que le decía a Moisés, ve y dile a Faraón que dejes salir a mi pueblo, era el mismo Dios que le decía a Faraón, endurece tu corazón y no lo dejes salir.